Me, Gustavo dentro de la chimenea, está gordito, tiene barba, nada más le faltó hacer el jojojo Ah, no, 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 siempre porque le usen la juguete niña, siempre tengo que lavar los trastes Pero a Tito le toca la mitad, así que yo no lo voy a hacer, bien, voy a entrar a la tele para que llegue Tito y Tito nos lave, sí, sí, sí ¿Tú eres tú? Sí, yo soy Santa Claus Ah, sí, 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 Santa me me trae mis regalos, Santa me me trae No, no exactamente, te he estado escuchando ahí atrás y no quieres hacer tus quehaceres Es que, Santa, lo que pasa es que yo sí los lavo siempre, nada más que a Tito le tocó lavarlos porque a Tito hoy no le tocó nada Uy, no, pero tú tienes que ser buena, tienes que ayudarle a Tito a hacer, a lavar los platos, los vasos, si no, yo no te voy a traer regalos ¿No me vas a traer regalos? No ¿Y si los lavo? Si te portas bien, sí Bueno, los voy a lavar, sí, 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 está fácil ¿Ya está listo el baño? No, me faltan muchos Pues apúrate, Kikín, porque tienes que estar listo para la cena navideña ¡Apúrate, apúrate! ¡Qué mal lo ocurrió! ¿Dónde está esa quita? ¡Ah, los monitos, mejor! No, pero tengo que limpiar el baño No, mejor le doy los monitos Pues nada, sí, al cabo cuando llegue Tito, le digo que le tocó el baño, al cabo que ni estaba ¡Uh! Tienes que limpiar el baño ¿Quién dijo eso? ¿Qué me imaginas? ¿Quién quiere darle aquí? ¡Apúrate! Que ya está a punto de comenzar la cena ¿Quién dijo eso? ¡Yo! ¡Un ratero! ¡No, no, no, no! ¿Qué eres tú? ¿No me reconoces? Soy yo ¿Quién? ¡Santa Claus! ¿Tú eres Santa? Sí A ver, a ver ¿Qué te pide el año pasado? ¿Eh? ¿Eh? ¡Un juguete! Ay, por eso, pero qué cosa, qué juguete te pedí ¡Un videojuego! Sí, eso, eso Oye, ¿qué me vas a traer este año, eh? Mira, primero tienes que hacer las labores que pidió mamá bolita ¿Qué te tocó? Limpiar el baño Tienes que portarte bien Limpiar el baño Y nada, dejártelo a Tito No, te tocó a ti Ah, pues que a mí siempre me dejan lo más difícil el baño Bueno, ándale, sentad Para seguirle aquí con el baño Oye, ahí te encargo, eh Mi regalito Sí, sí, sí Ah, pues si era santa Pues entonces déjamela puro Con el baño Ah, pues ni modo Hoy Tengo que hablarle a un amigo Ah, le voy a marcar A San Cudín Déjame llamar San Cudín Sí San Cudín Hola, ¿cómo estás? Nada más te hablo para decir Para desearte una feliz Navidad Ajá Ok, sí Ahí viene el coco Achuta a mí Ok, feliz Navidad, San Cudín Adiós San Cudín tan gracioso como siempre Ahora sí voy a seguir haciendo la tarea A ver Si tengo tres naranjas Y me como dos ¿Cuántas tengo? Eh Hombre, qué difícil este Es que lo que pasa es que yo nada más me lo sé con manzanas Bueno Esto lo dejo para el último Si Nuevo León empieza con N ¿Con qué letra termina? Con, pues, ¿cuál será el último municipio? Doctor Arroyo o Cadereita ¿Quién sabe, no hombre? Esto está muy revuelto Está, esto está ¡Uy! ¡La basura! La basura, sí, no hombre La basura casi ni pasa ¿Pero qué es? Escúchame, pues, ¿quién está tocando el timbre? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Quién eres tú, amigo? No me reconoces No Nada más dime quién eres Porque si no te salgo de la casa ¡Oh! ¡Santa Claus! ¡Ah! ¡Santa Claus! Entonces Lo que dijo Tito es la verdad Santa Claus sí existe, amiguito Sí existe, ¿verdad? Sí ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¡Ay! No, no, no Yo te pregunto a ti ¿Qué haces aquí? ¡Ah! Pues mira, fíjate, ven, siéntate Lo que pasa es que yo estoy haciendo la tarea ¿Y esa tarea incompleta de quién es? Esa tarea incompleta es de Tito el Soldadito Oh, entonces, ¿qué esperas para hacerla? No, 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 no ¿Pero yo por qué? Si es de Tito el Soldadito ¡Ah, ya, dale a la tarea! ¿Qué? ¿Cómo que...? No, 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 no Que le hagas la tarea a Tito el Soldadito ¿Y si no te la hago qué? Pues no te traigo regalos ¡Ah, sí, es cierto! ¡Santa Claus! Yo te quiero mucho, Santa Claus Y lo voy a hacer, ¿eh? Para que me traigas muchos regalos Sí Fíjate ¡Listo! Ya acabé la tarea de Tito el Soldadito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, perdón, Santa Claus Lo que pasa es que si eres como me lo dijo princesita Nacelia Santa Llega Esa trineo Tengo puertas en mi casa Sí, sí, ahorita vengo Disculpa que te tengo miedo en gas cuando aquí Pero voy a avisar a los demás juguetes ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No para levantarse! ¡Ya, ya, ya verschiedene! ¡Venga un juguetes! ¡Sí!